A partir de este momento, comenzás a viajar. Aquí comienza Sentía Argentina. Una mirada turística, cultural y astronómica diferente de nuestro país. Sentía Argentina. Con la conducción de Ricardo Ceronero. Sentía Argentina. Somos tu destino por Continental. Tres minutos pasan de la una de la tarde. Como todos los sábados, muy bienvenidos a este programa que se llama Sentía Argentina. Que te lleva a recorrer los mejores lugares de nuestro país. Aquí estamos con todo el equipo de Sentía Argentina. Ricardo Ceronero, Sonia Reninson, Mariano Pizarro. En la producción Amparo, en la asistencia Aixa, en la operación técnica. Berenice Vieto y Norma Fulguera, alquien les habla. Me estaba olvidando, es decir, quería decir a otra gente. Bueno, y está con nosotros Mariano Pizarro. Pero les quiero contar más o menos cómo está la tarde aquí, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Marianito viene de afuera, así que nos va a contar cómo está el tiempo. Está espectacular, Norma. La verdad que es un fin de semana, un fin de semana largo. Impresionante para disfrutar. Aquí en Buenos Aires, una temperatura, la verdad que óptima. Para pasear, para hacer picnic. Ayer a la noche llovió un poquito, ¿sí? Pero nada, hoy es otra vez. Tenemos una temperatura muy agradable. Y nos gusta matizar, nos gusta matizar. 18 grados, la temperatura 76. El porcentaje de la humedad con viento del norte a 13 kilómetros. Y el cielo lo tenemos algo nublado. Para hoy se estima a 22 grados. No sé si llegamos. Pero bueno, ahora sí vamos a presentar a los que hacen Sentía Argentina y que te esperan aquí en el 1144-000-590. Así es, bueno, todos los oyentes se pueden comunicar a ese número. Y obviamente vamos a tener una consigna, ya la vamos a dar a conocer. Pero antes que nada queremos saludar al referente de Sentía Argentina, Ricardo Ceronero, que se encuentra. ¿Dónde está, Ricardo? ¿Dónde está? ¿Cómo le va, Mariano, Norma, toda la gente que conformamos Sentía Argentina? Es gusto, es gusto realmente de hablar de esta conversación en vivo y en directo desde Villa Gésel, en la costa atlántica argentina, con un clima realmente espectacular. 20 grados, un sol a pleno. La gente está de remera, la gente está de camisa manga corta, disfrutando de lo que aquí se está llevando adelante, que es la fiesta nacional de la diversidad cultural. Ayer, hoy y mañana, aquí en Villa Gésel, se viste de gana en esta fiesta nacional de la diversidad cultural. Y que hoy, ahora, en estos precisos momentos, estoy en el Polideportivo Municipal, chicos, porque aquí se está realizando la paella de la amistad. No la paella, la gran paella de la amistad. Y ustedes preguntarán, ¿qué es la gran paella de la amistad? ¿Qué es la gran paella de la diversidad? De la amistad, la paella de la amistad, Norma, querida. Sorda, además. La paella es una paella gigante que tiene un diámetro, para que ustedes se den cuenta, de la paella, de aproximadamente unos 6 metros. 6 metros de diámetro tiene la paella. ¿Qué tiene tanto? Los escucho, los escucho. Digo, que después nos cuentes que tiene esa paella, porque viste que cada paella tiene ingredientes particulares. Esta que mide así 6 metros, debe tener muchas cosas. Sí, ahora, en minuto nada más, voy a hablar con Cristóbal Cortés, que es el maestro paellero, que hace siempre la paella. Para 1.500 personas, hay más de 1.000 personas en las gradas, porque están viendo cómo se hace la paella. Pero antes, déjame charlar con Alfredo Espeleta, que es el organizador de esta paella de la amistad. ¿Cómo te va, Alfredo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, tranquilo. Así como vos dijiste, viviendo un clima excepcional, y en este momento ya concluyendo con la cocción de la paella, y la gente apuradita, ya está en la puerta, quiere entrar al salón, porque en 15 minutos más vamos a estar comiendo. Empezamos con... Ustedes le pusieron unos manguitos a San Pedro, no me digan que no, porque este clima, para esta altura de fe, es espectacular. 20 grados, todo el mundo anda así, libre, ¿no? Mucha gente en la playa también. Sí, sobre todo antes de ayer, por ejemplo, que realmente hizo frío, frío. Pero bueno, el clima es así, y en este año nos tocó muy benévolo, y muy bueno. Lástima la gente que no ha podido venir, o que le ha hecho caso a esos pronósticos que había, que daban lluvia el sábado, no. No, pero para nada, bueno, no hay mucha gente en las ciudades alrededor que pueden venir, pueden contemplar esta paella. No, no, sí, por supuesto, ha venido mucha gente, mucha gente, estamos muy contentos. Bueno, vos sos un entendido, no solamente en estos eventos espectaculares que hacen aquí, sino también en el tema turismo, fuiste muchos años secretario de turismo de esta localidad bellísima que tiene la Costa Atlántica Argentina. Sí, sí, bueno, nos ha tocado organizar toda la fiesta durante unos cuantos años, y ahora, bueno, estamos acá con una de las patas de la fiesta, que es esta paella, y esta familia cortés que realmente están desde hace 40 años con nosotros acá, haciendo paella. Es tradicional, si venís a la fiesta, antes se llamaba fiesta de la raza, hoy se llama fiesta de la diversidad cultural. Si vos venís a la fiesta de la raza o a la fiesta de la diversidad cultural, si no venís a la paella, no viniste. Realmente. No, 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 por supuesto, se pierden una gran cosa, porque no es una paella normal, digamos, de lo que uno está acostumbrado a comer, sino que en general la gente dice que es más rica, y bueno, como todo, el caldo tendrá su secreto, porque es lo que le da el gusto a la paella. Bueno, ¿cuántos comensales va a tener hoy esta paella aquí? Esta paella tiene mil comensales, y después hay ventas para llevar también. Ah, perfecto, bueno, gracias, pero vamos a ver si lo puedo hablar con Cristóbal Cortés, ¿sabes? Bueno, quiero comprendido de cómo estamos saliendo, Norma Mariano. Perfecto. Espectacular, Ricardo. Seguí, por favor, que la verdad que me está emocionando esa paella, me encanta, quisiera estar ahí. Claro, yo te decía que el diámetro de la paellera tiene unos 6 metros, y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo hacen para echarle, por ejemplo, el arroz que hacen en un minuto? Claro, claro, esto es todo un espectáculo realmente, ¿por qué? Porque hay una grúa gigante, porque el paquete de arroz, mire, yo estoy parado en un paquete de arroz. ¿Cómo hacen para que no se pegue el arroz? Claro, mire, yo mido un 80, un 86 más o menos, y bueno, me saca un metro y medio más, es decir que este paquete de arroz tiene una medida de 3 metros de alto por un metro y medio de ancho, es un paquete realmente gigante, la gente viene, se saca fotos, le vamos a preguntar a la gente, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿son turistas? No, somos de acá. Son de acá, bueno, están contemplando una belleza. Es una hermosura, es espectacular, así que ya compramos para comer, así que vamos a disfrutar. No solamente verla, sino para sacar la selfie también. También, sí, sí, ya la sacamos. Bueno, gracias, gente de Villa Gesi que también viene a contemplar, hay mucha, mucha gente. Voy a tratar de acercarme al paese del paellero porque está en este momento junto a la paella y hay muchos caños, hay muchas cosas que no me quiero meter, hay muchas, bueno, hay gas que están cocinando en la paella, no me quiero meter mucho porque realmente, bueno, voy a entorpecer un poquito, pero ya voy a estar. Por ejemplo, ahora hay la grúa, para que ustedes tengan en cuenta, están con las arvejas. Van a echar las arvejas, hay una lata gigante de arveja que está por encima de la paella gigante, bueno, y ahí van a echar las arvejas. A ver si lo encuentran, allá está el maestro paellero, esto es paellero, paellero, norma. Sí. Vamos a ver si podemos acercar, ahí, ahí se acuerda, ahí vamos a escuchar. La tradición y futuro es también progreso y por eso, para simbolizar lo que Argentina es en materia de progreso, de avance tecnológico, nosotros también tenemos nuestro plato volador con nuestras dos intrépidas paelleras que lo que van a hacer es justamente decorar con morrones, con arvejas, con langostinos y con camarones el centro de la paella donde nosotros no podemos llegar y el resto de los langostinos, camarones y chaucha lo vamos a arrojar nosotros desde el borde como siempre. Así que un aplauso para el señor de Sevijé, un aplauso para los papás de las chicas que se animaron a que afronten este problema y un aplauso para ellas que con una sonrisa nos están demostrando que no tienen miedo. Bueno, vamos, este es el futuro, el futuro de Argentina. Muy bien, escuchamos a ustedes al maestro Pabellero, que es quien le vamos a saludar. Venga, Grichova, ¿cómo le va? Estamos en vivo y en directo para M590 Radio Continentales en Argentina. ¿Cómo le va, maestro? ¿Bien? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, quiero pedirle disculpas a todos los oyentes en Argentina porque hoy sábado no voy a poder escuchar el programa como lo hago todos los días. Está vivo y en directo. Así que es un fiel oyente nuestro. Es un fiel oyente del programa, sí, me encanta que muestre y vea la vivencia de todo el país. Y además, siempre veo que no se privan de nada. Los más ricos de la Argentina están siempre en Sentía Argentina. Ya le decía recién a Alfredo Peleta, a uno de los organizadores, que si venís a Villagés para la fiesta de la diversidad cultural y no venís a ver este espectáculo, esta experiencia de vivir la paella de la amistad, no estuviste en Villagés. Sí, es cierto, hace 42 años que venimos haciéndolo y realmente la unión, como tu programa es federal, esta es una playa muy federal. Tiene ingredientes de casi todas las provincias de Argentina, incluyendo, para no perder nada de territorio, nuestro mar argentino, con los 340 kilos de maricos que nos caerían y costando son los ajos, pero además tenemos morrones que son de corriente, morrones de salta, el ajo que es de la zona de Mayor Buratovich, allá cerca de Bahía Blanca, el pollo que es entrerriano, el caldo y el continente que termina de redondir todo, es el azafrán español. ¿Cuántos kilos de arroz usás? 115 kilos de arroz, 30 litros de aceite de girasol y de oliva, 342 kilos de maricos que está compuesto por aletas de calamar, rabas, langostinos y mejillones, 270 kilos de pollo, 24 kilos de morrones verdes y colorados, 15 cabezas de ajo, 330 litros de caldo, arvejas, 50 latas, 50 latas de puré de tomate y 25 kilos de chaucha. ¿Para cuántas personas, para cuántos comensales van a comer hoy aquí en el polideportivo y cuánta gente va a venir a buscar su porción? En total son para mil personas. Mil personas en total. Mariano, Norma, le voy a pasar el celular para que ustedes puedan charlar con Cristóbal Cortés, el maestro paellero, le paso el celular. Sí, Ricardo. Bueno, ¿qué tal, Cristóbal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos. Yo quiero saber, y que nos cuente a toda la audiencia, ¿qué es lo más difícil de preparar una paella tan grande para tanta cantidad de personas? Bueno, la paella se divide en dos tareas, digamos, la metalúrgica y la gastronómica. Por eso es un grupo de personas, somos 10, y ahí por supuesto está el componente de la mujer, que nos dan el aporte del ama de casa, porque queremos simbolizar esa paella que yo comía cuando tenía 8 años con mi abuela María, que vino desde Valencia y nos hacía la paella en el campo, donde una sola vez al año la comíamos con mariscos, cuando venían por ese tren, ese querido tren que se perdió tanto en la Argentina, que le llegaba al pueblo, que era Bosch, un paraje cerca de la ciudad de Valcarce, donde era la única paella con mariscos del año. Las demás eran sin mariscos, pero por supuesto toda esa tradición y esa receta hoy está aquí en Villa Gessel. ¿Para cuántas personas está estimada esa paella tan grande, de 6 metros más o menos? Claro, esa paella tiene 6 metros de diámetro, es casi el tamaño de un pequeño departamento, un monoambiente, y digamos, hoy vamos a cocinar para mil personas, pero hemos llegado a cocinar a lo largo de estos 40 años hasta para 10.000 personas. Ah, récord, tremendo. Y nos dicen más o menos los ingredientes, porque algunas cosas empezaron, el arroz, bueno, las cosas principales. ¿Qué es lo primero que se pone en esa gigante olla? No sé cómo decirle. Primero se ponen muchas ganas y mucho amor por hacer esto, y después del ingrediente que le sigue son 3 kilos de sal, y después ponemos los 30 litros de aceite de girasol y oliva, y cuando el proceso, digamos, tiene a su vez un manejo muy difícil del fuego. Son 40 garrafas que tienen 20 lanzallamas, que tienen una especie de pollerita, que acá lo está viendo Ricardo, que tiene un vidrio templado para que nosotros podamos ver a través de esas polleritas el fuego, y ahí vamos regulando las distintas densidades de fuego que necesitamos en cada momento de la cocción. ¿Cómo le hace el sabor de todo? Bueno, el sabor básicamente está muy concentrado en el caldo, por ejemplo, y ahí, como siempre decimos, tiene mucha física, química y matemática. Por ejemplo, base por altura, por sobre 2, para elevar y determinar cuántos litros tenemos que poner, cuántos centímetros de agua tenemos que poner en el recipiente del caldo, para disolver la fórmula que son el caldo, el azafrán, y que eso quede el punto justo, ni quede concentrado, como si estuviéramos comiendo un alimento balanceado, o que quede aguachento y falto de sabor. Y así lo mismo, por ejemplo, con las dimensiones de la tallera, con los litros del aceite, hay mucha cuenta hecha a lo largo de muchos años. Y ahora disfrutarla, Cristóbal. Bueno, gracias. Saludos a la obieta de Balcarce. De Balcarce, de equipo de Balcarce. Bueno, audiencia, Mariano. ¿Ya le pusieron el arroz, Ricardo? Sí, 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 ya le pusieron el arroz. Debe ser muy bonito la lluvia. La lluvia de arroz debe ser muy bonita, ¿verdad? No, sí, sí. Es un show. Yo te comentaba recién lo que es el paquete grande, gigante. Eso lo hace con una grúa de elevar, no sé, tiene una grúa muy gigante. Y bueno, te decía que el paquete tiene una medida de 3 metros de alto por unos 50 de ancho, de 160 kilos de arroz. Sin mal no recuerdo, dijo Cristóbal Cortés, el maestro paellero, realmente que hace una paella bien al estilo valenciano, como se hace la paella que viene ya de tradición. Él contó la historia recién acá con nosotros y que ha hecho paella de 10.000 personas. Así que hay que tener un tacto y un momento también, no solamente de los sabores y de los colores que se brindan aquí, sino también un momento de ingeniería, porque hay que calcular todo, ¿no? ¿Cómo hacen para revolverla, por ejemplo? Tienen como si fueran asadas grandes, con palos de 2 o 3 metros. Y bueno, hay 5 o 6 ayudantes, asistentes que revuelven la paella. ¿Y que están a la orilla? Perdón, ¿no? Sí, a la orilla. Está todo vallado esto, para que la gente pueda mirar. Y tiene también tribunas, tiene gradas, en las cuales la gente se sube a las gradas y ahí contempla todo el movimiento, porque esto lleva sus varias horas, desde las 11 de la mañana está cocinando Cristóbal Cortés, esta gran paella de la mitad. ¡Qué maravilla! Bueno, sacá muchas fotos y subilas a Instagram o a la página de Sentía Argentina, así todos lo podemos ver. Antes de ir al corte, Norma Mariano, y porque también tenemos mucho más de todo el país, vamos a estar en otra de las fiestas más importantes que tiene este fin de semana largo en todo el país, que es la fiesta de la cerveza, la fiesta de Oktoberfest en Villa General 20. Vamos a estar ahí y vamos a volver de acá, pero quiero ver si puedo charlar un momentito con la gente. ¿Cómo le va, chicos? Estamos en vivo para Radio Continental. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Son turistas? No, no, somos de Capital, pero tenemos departamento acá, venimos todos los años. Ah, un poco local, un poco turista. Bueno, ¿cómo has visto esta paella? No, la verdad que es un show espectacular, la verdad que sí, es increíble cómo se prepara todo esto y bueno, después es muy rica además. Bueno, y es una experiencia, a ver cómo se hace, es una experiencia, pensé que es comida para mil personas, uno en su casa hace un arroz para dos y le queda una olla para el otro día, acá la verdad que es algo que se ve pocas veces, así que lo disfrutamos cada vez que podemos, venimos y en familia. Hay que traer el tupper. Bueno, hoy nos vamos a sentar adentro a comerlo. Bueno, viste que decían, bueno, va a estar un poco nublado, va a estar un poco lluvioso el sábado, mentira, para mí que los maestros parisarios pusieron algo. Algo hicieron para que el día fuera espectacular, soñado. Todo bien, muy bueno, muy lindo. ¿Siempre venimos a la Villa Gesell? Siempre venimos a la Villa Gesell. Hermosa, la Villa. Es la segunda casa. Esta es nuestra segunda casa. Y hace bien para el turismo y que vengan a conocer Gesell también. Gracias, chicos. Bueno, de esta forma estamos en esta primera entrada aquí en Villa Gesell, en esta fiesta nacional de la diversidad cultural, en esta paella de la mitad. Hoy por la tarde en la avenida 3, la clásica avenida 3, va a estar el desfile de cabezudo, va a estar el desfile alegórico de muchas carrozas. Hay mucho trabajo, mucho sentimiento. A la noche van a estar los tipitos aquí. Y en minuto nada más, cuando regresemos, vamos a ver si podemos hablar con Natalia Mejía, que es la secretaria del turismo local, para que nos lo cuente a todo el país cómo se está desarrollando, cómo se va a desarrollar esta fiesta nacional de la diversidad que continúa hoy y mañana, chicos. Muy bien, Ricardo. Sí, hay tantas preguntas todavía, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Si se puede comer adentro? ¿Si, como vos decís, llevar un tupper y comprar la comida para toda la familia? Bueno, una, una. La paella está hecha para mil personas. Hoy decía Alfredo Espeleta recién que aproximadamente 800, 850 personas se han vendido, ya tienen su ticket, que no solamente comen la paella, sino tienen su bebida, su agua, su vino, su ubicación aquí dentro del polideportivo, y unas 200 porciones de raciones se van a vender a gente que viene con el tupper y compra su ración como si fuese una gran roticería al aire libre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ricardo, después por favor probala y contanos si realmente tiene todos esos sabores que dijo el paellero. No, es un clásico, es un clásico además el maestro Cristóbal de Cortés, es muy conocido, no solamente en la Argentina, sino lo llaman también de muchos países para que haga esta famosa paella de la mitad. Y como dijo él, y no quiero ser reiterativo, Mariano Norma Audiencia, ha hecho paella para 10.000 personas, yo creo que ya es una obra de la ingeniería realmente, hacer una paella para todas. Está como para invitarlo a que haga una paella en casa, ¿eh? ¡Claro! Sí, 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 todavía no le sale. Volvemos en cualquier momento. ¿Cómo no? Bueno, Ricardo y a toda la audiencia le contamos que, bueno, tenemos una consigna, porque hoy es un día especial, tenemos efemérides que tienen que ver con el 12 de octubre. Ese 12 de octubre que está festejando el Día de los Bochófilos, ¿viste? Los jugadores de bochas. Ah, no me digas. Sí, es el Día del Farmacéutico. Norma, 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 no sé si tengo un minuto, ustedes dirán, productor Amparo, Aiza, ustedes manejan de aquí, porque yo me entusiasmo. Acabo de entrar, dejar el predio, porque la paella se hace afuera, al aire libre y entrar adentro, al polideportivo, ya están todas las mesas, ya están todas las mesas puestas, ya está la gente acá subicada, esperando a la parrilla. Voy a ver si me puedo acercar a una mesa. Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Radio Continental, para todo el país. ¿Esperando la gran paella? Sí, estamos esperando la gran paella, que es muy, muy buena, muy buena. ¿Sí? ¿Todos los años viene? Viene el año pasado y este año. Ah, ¿de dónde es? De Lanús. ¿Cómo le va, señora? ¿Bien? Ya todo va a dar vuelta para abajo, ya tiene que estar para arriba el plato. Ya tendría que estar acá comiendo, tendríamos que estar. Un venito tinto, un venito blanco para acompañarla a la paella. Exactamente, sí. La verdad que la paella el año pasado, esperemos que este año sea lo mismo. ¿La vio cómo la estaban haciendo? Sí, sí, estuvimos ahí, sí. Sacamos fotos y todo. Además nos tocó lindo tiempo, ¿no? Para los que vinimos siempre aquí a Villa Gesell. Exactamente, muy lindos días, el sol, calor, está espectacular. Después de comerse esta rica paella, ¿le va a dar ganas y tiempo para ir a ver el desfile a la Avenida 3? Entonces, esperemos que sí. Bueno, volvemos a Buenos Aires. Bueno, Ricardo, y estábamos hablando de que es una fecha especial, especialmente el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y porque este día, bueno, promueve no solo la diversidad, que te acordás que hasta el año 2010 festejábamos lo que era el Día de la Raza. Pero a partir del 2010 esta fecha se denomina Día de la Diversidad Cultural. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta todos aquellos pueblos que dieron paso a lo que es hoy o a lo que somos nosotros con nuestra cultura. Entonces la consigna de hoy es qué aspectos, aspectos o cosas de nuestra cultura deberían conocer los turistas que vienen a nuestro país. Y de todos, yo por ejemplo, mire, te voy a contar una anécdota que me gusta mucho porque hace un tiempo atrás visitaron unos amigos y vinieron acompañados con turistas de Inglaterra, de Europa. Bueno, vinieron a casa, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a cocinar algo rico, algo que les guste, que puedan disfrutar? Hicimos empanadas. ¿Qué es esto? Decían, ¿no? No conocían lo que era una empanada. Y bueno, eso justamente, ¿no? Para mí me gusta mucho, como estábamos recién disfrutando la paella a la distancia, ¿no es cierto? Mostrarle y dar a conocer esos sabores. Nuestros productos, nuestros sabores, nuestra cultura. Claro, vos tal vez, Mariano, Mariano, una vuelta a nosotros nos pasó lo mismo. Vinieron amigos suizos y nos llevamos a una estancia muy cercana aquí a la capital federal. Y veían los costillares, que no eran un costillar, eran 30, 40 costillares porque era un evento turístico. Y sacaban fotos y miraban, decían, no puede ser tanta carne junta. Nunca en mi vida vivimos tanta carne junta. ¿Cuántas personas son? ¿Dos mil? No, son ciento y pico. Se calcula medio kilo de carne. No, no podían creerlo. Todo ese espectáculo. Era una experiencia realmente, cultural. He visto muchos orientales y demás, o turistas que vienen por primera vez a nuestro país y van a un restaurante de carnes, ¿no? Y que te sirven ese, no sé, ojo de bife o... Sí, bife de chorizo. De chorizo. Sí, sí, sí. Y le empiezan a sacar fotos por todos lados antes de comer porque es enorme. Claro, bueno, ahí está. Una de las cosas que no pueden dejar de conocer los turistas. Tengo otra, tengo otra. Una experiencia que tienen que conocer los turistas cuando llegan a Buenos Aires es llevarlos a una milonga, conocer lo que es el baile, conocer... Yo una... del folclore, ¿cómo es que se llama? Ah, este... Peña, 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 está buenísimo. La verdad que es muy lindo porque esto es, ¿no? Cierto, lo que somos, es cómo disfrutamos, cómo bailamos, la música que escuchamos. Bueno, todos esos detalles que hacen a nuestra cultura y la verdad que, bueno, que son muy importantes. Exactamente, pero le vamos a pedir, Ricardo, a la gente, ¿te parece? Que nos cuente, a ver, para ello, porque para cada uno algo es importante, para cada uno de nosotros, Ricardo. Para Marianito, para Berenice Vieto, es decir, para cada uno de nosotros sería bueno que el turista se llevara esto de nosotros. Bueno, se lo preguntamos a nuestros amigos. Bien, quedamos a micrófono abierto, vamos a una tanda, vamos a cumplir con quienes hacen siempre nuestro programa y luego venimos en vivo de aquí, desde Villa Gese, porque tenemos mucho, pero mucho material para todo el país aquí en AM590 Radio Continental. En minutos volvemos, Norma Mariano. A menudo despierto y no encuentro el sentido. Sentí Argentina, somos tu destino. Seguinos en nuestras redes sociales, en TikTok, arroba continental 590. Paraná te renueva, la capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río, muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Paraná te renueva. Ahorra en Maxi Consumo. Aceite de girasol marolio por un litro y medio, dos mil trescientos cuarenta y nueve con noventa. Jabón de tocador plusbel por ciento veinte gramos, cuatrocientos setenta y nueve con noventa. Americano gancia por un litro doscientos cincuenta, tres mil ochocientos noventa y nueve con noventa. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre tiene algo más. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten www.maxiconsumo.com En Villa Carlos Paz tenemos un planazo de primavera y queremos invitarte a disfrutar de la ciudad más linda del país. Aventuras, sabores y diversión en el paraíso de todos los argentinos. Vení a disfrutar de una agenda de entretenimientos imperdible. Miles de oportunidades para ser feliz. Te esperamos en Villa Carlos Paz. Y vos, ¿ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus? Claro, es el perfume de mi casa y de mi ropa. Amo Zafirus. Me encanta Zafirus. Nada, aromatiza como Zafirus. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com Compará, elegí y viajá. Te llego de verdad. Una escapada a Chubut es agregarle a una parte del año tu parte. Es pensar en invertir pero en amigas, cocochitos o en esos momentos de la naturaleza que te mereces estar pero cuando realmente ocurren. Es tiempo de unas merecidas escapadas. Chubut Turismo. Corazón de la Patagonia. De lunes a viernes a las 10 de la mañana ya estamos todos juntos en Continental. Conectados con la actualidad. Conduce Fernando Carnota. Hasta las 13. Descubrí el placer de Mendoza todo el año. Desde las montañas nevadas en invierno hasta los viñedos dorados en otoño. Disfrutá de su gastronomía premiada y única. Su naturaleza deslumbrante y el sol que brilla en cada rincón a descubrir. Un destino que te invita a vivir experiencias inolvidables en cada estación del año. Vení, dejate cautivar por su encanto. Mendoza. Un placer. Mendoza. Argentina. www.mendoza.tur.ar La pasta del domingo a la alegría y el aroma a pomarol en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende. Molto, siempre junto a las familias argentinas. En el horario de regreso, el Rifle Varela te acompaña con Elijo Crear. De lunes a viernes de 17 a 19. Cotos festeja 54 años. Y hasta el lunes tenés yerba mate mañanita. Unión y tarahui por 500 gramos a 1199 pesos cada uno. Jabón de tocador daba original por 90 gramos a 849 pesos con 99. Papel higiénico y ginol fres por 4 rollos a 879 pesos. 3 por 12 en leche larga vida a las serenísimas, jabones de tocador y todas las golosinas. 2 por 1, exclusivo de nuestra comunidad, en shampoo, acondicionador y tratamientos capilares que podés combinar como quieras. Sumate y participá. Hay 150 millones de pesos en premios. Cotos. Cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten coto.com.ar barra legales. Seguimos en Sentía Argentina. Una mirada turística, cultural y gastronómica diferente de nuestro país. Sentía Argentina. Con la conducción de Ricardo Ceronero. Sentía Argentina. Somos tu destino. Por Continental. Hola Continental. Buenas tardes. Sí, el tango es difícil de aprender. No es muy fácil. Y bailar una cumbia veo que es más fácil. Es lo único que una zamba. La zamba para aprenderla a bailar es más difícil y la chacarera más fácil. Un saludo. Es verdad, es verdad, por supuesto. Gracias al amigo que se comunicó con nosotros. ¿Dejó el nombre? Me parece que no. Dejen el nombre, el lugar desde donde se comunican. 11 44 000 590. Claro, aunque vengan los turistas y no aprendan lo que es la chacarera, la zamba, como decía nuestro amigo, que es difícil, el tango mucho más, pero dos vueltas y piso a la gente. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿qué aspectos, qué cosas de nuestra cultura tienen o deberían conocer los turistas que visitan nuestro país? Por ejemplo, acá un amigo Jorge, que es de San Rafael Mendoza, dice las hijuelas. ¿Sabes lo que son las hijuelas? Los canales chiquititos que recorren las calles en la zona de Cuyo, por ejemplo. Viste que no hay muchas... porque como es una zona tan árida, necesita agua. Entonces se pone agua en todas las calles, canaletas, que le llamamos hijuelas o acequias. Acequias, yo la conocía por acequias. También, bueno, las canciones hablan de acequias, pero también hijuelas. En el campo le decimos hijuelas. Bueno, 11 44 000 590. Esto es Sentía Argentina en este fin de semana largo. ¿Cómo viene Mariano Pizarro este fin de semana turísticamente hablando? Bueno, con mucha ocupación. Según la Secretaría de Turismo, hay mucha gente que está recorriendo nuestro país, Cuyo y la Patagonia, dice que son los destinos más elegidos para este fin de semana. Justamente estábamos hablando recién de la provincia de Mendoza. Tenemos mucha información. Por ejemplo, le voy a comentar que en la provincia de Misiones se está estimando un 80% de ocupación. En Jujuy, casi un 80% también. Entre Ríos con un 73%. La Rioja al 71%. Bueno, con muchos visitantes. La verdad que esto es importante que pueda dar a conocer todo el impacto que va teniendo la actividad turística. Porque, como siempre decimos, por un lado significa ocio, significa entretenimiento, significa diversión para aquel que está disfrutando y lo pueda hacer. Y, por otro lado, significa trabajo, ¿no es cierto? Significa arraigo que cada uno en su lugar, donde nació, pueda generar y producir distintas propuestas atractivas, lo que tiene que ver con servicios, y brindarlo al turista y, obviamente, ganarse la vida de esa forma. Esto es siempre lo que comentamos, el impacto del turismo y la importancia que tiene. Así que, la primera información tengo mucho más. Cuyo y la Patagonia son los mejores rankeados en cuanto a la ocupación. Te voy a contar, además, que según las estimaciones del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires, esperan recibir 107.000 visitantes nacionales e internacionales durante todo este fin de semana largo. Que son tres días, nada más. Sí, son tres días, y además con un impacto económico de más de 20.000 millones de pesos. Eso es lo que están esperando en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una agenda importantísima. Además, sí, yo estaba pensando que no solo Buenos Aires, sino que qué rico nuestro país para... Qué fructífero, cuántas cosas que tiene para hacer, para ofrecer, ¿no? Así que, bueno, felicidad para todo ello. Y este fin de semana, XL, como decía en Buenos Aires, ¿qué hacer, no? Sí, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, desde ayer, podés visitar hasta mañana distintos puntos de la ciudad. Este fin de semana largo, te estamos esperando con cuatro combos de actividades para que vivas días inolvidables, Entonces, dice la información, donde podés elegir entre el circuito moderno, el circuito creativo, el circuito deportivo y el circuito relax. O hacer una combinación de cada uno de ellos. Muchas opciones para aprovechar la estadía a fondo. Bueno, el Bienal Internacional de Arquitectura, por ejemplo, ¿cuándo? El miércoles, desde el miércoles hasta mañana, está ofreciéndose en el FAENA Art Center, que está ubicado en Aimé, Paine, esto es al 1169 de Puerto Madero, con la llegada de la nueva edición de la Bienal, que está enfocada en las nuevas tecnologías y en el futuro de la vida en comunidad. Esto es con un diseño expositivo innovador que muestra un abanico de propuestas de diversos soportes de 48 estudios invitados, 72 proyectos seleccionados por convocatoria abierta y propuestas especiales de Francia y de Alemania. Y también está la carrera Gran Fondo Argentina, que en un rato nada más les voy a decir para mañana, tengan en cuenta, por favor, ni moverse de casa, porque va a estar absolutamente todo cortado a autopistas, avenidas principales y demás. Esto va a ser mañana a partir de las 6 de la mañana en el Paseo del Bajo, Avenida Antártida Argentina y Cecilia Grierson, esto en Puerto Madero, está diseñada especialmente para ciclistas de todas las edades, condiciones físicas y habilidades. La carrera tendrá dos distancias posibles, 55 kilómetros y 120 kilómetros, que va a llevar adelante en un circuito totalmente cerrado al tránsito, por eso les decía, que recorrerá las autopistas y vías principales que rodean la ciudad de Buenos Aires. Igual corta eso temprano, no basta todo el día. Hasta las 12.30 es, pero tienen información en www.turismo.buenosaires.gov.ar. Y como te contaba Norma, estamos en Sentía Argentina, son las 13 y 38, con mucha información de todo lo que sucede en nuestro país, estaba hablando recién de la ocupación, de cómo viene de nuestro país, te cuento que en la provincia de Córdoba, más precisamente en la ciudad de Villa General Belgrano, estiman un 85% de ocupación, y justamente allí tenemos en línea a Florencia Aquiles, que está disfrutando de esta fiesta impresionante. Hola Florencia, ¿cómo estás? Acá Mariano y Norma, te escuchamos. Hola Mariano, hola Norma, sí, estoy en Villa General Belgrano, ¿cómo están? Uy, pero disfrutando con ustedes ya. Fiesta Nacional de la Cerveza. No sé si les llega el aroma a cerveza. Sí, 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 sí. A ver si alcanza. Además, qué rica. Comenzando este segundo fin de semana, que coincide con el fin de semana largo en toda Argentina. Es el fin de semana más fuerte, se conoce como el October Fest, que comenzó el fin de pasado. Este continúa hasta el lunes. Nosotros ayer tuvimos aniversario en Villa General Belgrano, cumplimos 92 años como pueblo, y por eso también tenemos feriado el día lunes, que ese va a ser un día de descanso para las personas de acá. Pero para los turistas, bueno, ayer comenzó, te digo que también puede ser el jueves. El jueves ya llegaron bastantes visitantes a Villa General Belgrano, que se nota no solo en el predio, donde se hace el October Fest Argentina, que se llama Predio Bosque de los Pioneros, sino también todo el pueblo. Claro, en la calle. Quizás lo saben. Me imagino que en la calle, en los bares, la noche ya no es la misma, ¿no? Para nada. El silencio debe ser ya otro. Y contanos cómo está el clima. El clima está nublado, está nublado por ahora. Se pronostica lluvia, pero esperemos que no, porque hoy a la noche está la presentación en el predio de los Palmeras, que es la primera vez que visitan la Villa. Bueno, es un grupo muy querido, creo que por todo el país. Ay, sí, la música es maravillosa. Así que esperemos que se mantenga, que la lluvia pase por un lado y que... Y si no, bajo la lluvia. Sí, totalmente acá. Escúchame, con unos vasitos de cerveza, ¿qué importa? Sí, con su camperita, pero está lindo, más allá de esto que les digo, que está nublado, está lindo, de hecho estoy en un restaurante típico que queda en el sector sur de Villa General Belgrano, tiene un gran parque y todas las personas se han sentado en las mesas de afuera, también en el salón interior, pero están con una remerita de mangas cortas, sombrero, antiojos, se ve que la noche ha sido larga para algunos. Y bueno, disfrutando, almorzando. Justamente por este restaurante pasa el desfile que está todavía sucediendo, del desfile tradicional, que comenzó 12 y media, comienza en el sector norte de la Villa y recorre alrededor de 20 cuadras, pasando por todo el centro, hasta el predio. Allá termina, desemboca y se hace el estiche del barril de cerveza, que bueno, ya les comentaba en otra ocasión. Florencia, pintanos un poquito ese desfile, por favor. Este desfile es un desfile de artistas, grupos, colectividades que representan a todo el mundo, a distintas partes del mundo. Empieza, como les decía, en una parte del centro de la Villa, y su sentido es compartir la alegría, convidar y contagiar a la gente a que se sume a la fiesta, a bailar. Y realmente eso sucede porque ves que el clima de la gente es de jolgorio, cantando, cada uno de los grupos tiene sus atuendos típicos, tienen carrozas, hay mucho color, tienen sus bailes típicos, su música, está la agrupación de los alemanes, los italianos, pero también se van sumando, este fin de semana, al ser más largo, pegan más colectividades, y bueno, ese desfile se alarga mucho más. Sí, en Europa, bueno, hay grandes culturas de sembrar, ¿cómo se llama la semilla de la cerveza? Eso amarillo que ven en los campos. El lúpulo. El lúpulo, exacto. Yo no sabía que la República Checa es la que más consume cerveza en toda Europa. Ah, mira. Sí, eso nos contaba una chica de turismo. Y lo que tenemos en nuestro país es una diversidad de culturas que han llegado, pero no solamente alemanas, sino que se han concentrado, por supuesto, ahí en Villa General Belgrano, pero además es una concentración que enriquece toda esa fiesta que ahora están manifestando. Digamos, distintas culturas, como vos decías, distintos pueblos, distintas maneras de hacer una cerveza. Entonces, me imagino que todo eso, ese color, ese sabor, está expuesto en carros. ¿Cómo se van moviendo? ¿De a pie? Sí, se mueven a pie, la mayoría. Tienen también carros, camionetas, carrozas decoradas. ¿Y van regalando cerveza? Van convidando cerveza algunos, otros paran en algún momento, bailan. Por ejemplo, bueno, las españolas demuestran su destreza para el baile, o bueno, todas las agrupaciones. Recién pasaban por acá las danzas árabes, por ejemplo, y la gente la verdad que queda fascinada con eso. Es muy lindo de ver, yo también, bueno, me siento muy orgullosa de la fiesta que tenemos. Y es muy lindo este défil, y como les decía, termina en el predio, y todas estas agrupaciones son las que después se presentan durante el día, en el escenario principal de la fiesta. Claro, y contame ya qué está, Florencia. A ver, ¿estuviste probando cervezas? ¿Cuál es tu preferida? Porque, bueno, contale a toda la audiencia a ver qué se pueden encontrar. Y saborear en la villa. Sí, hay cerveza, bueno, cerveza artesanal, vas a encontrar no solo dentro del predio, donde hay un polo cervecero enorme, con, bueno, muchísima variedad de marcas y de tipos de cerveza, porque a su vez cada marca... Ayer, por ejemplo, probé una que tenía cardamomo. Y tenía un gusto que te dejaba ligero el paladar, decíamos, con una amiga. Y estaba muy interesante. Después probé una de frambuesa también. Y, bueno, después, por ejemplo, están las típicas, ¿no? La IPA, la APA. Pero hay para todos los gustos. Para quienes les gustan más las cervezas más dulces, las cervezas más amargas. Para quienes se animan también a probar otros estilos. Yo antes dije, bueno, voy a probar una distinta, porque siempre tomo la rubia, la golden. Y, bueno, me salió bien porque me gustó. Así que... ¿Cómo es el fruto cardamomo? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es como una hierba, pero es fresca al paladar. Eso sentí cuando, por lo menos la cerveza me dejaba bastante fresca. También tenía algo de menta, así que no sé si se habrá mezclado. ¡Qué bárbaro, ¿no? Sí, estaba buena, estaba buena. Y la de frambuesa también. ¡Ay, qué herida! Al principio no se sentía mucho y después se queda el saborcito bien de la... Y la de miel es soñada, riquísimo. Y, bueno, todas tienen también distinta graduación alcohólica. Acá creo que ninguno dice que no, todos dicen que es rica todas. Están buenas, están buenas. Y, bueno, todos están con su shop. Acá es fundamental venir a la fiesta de la cerveza, por lo menos cuando se está acá, conseguirse su shop, que es su vaso cervecero. Claro, hay que comprar un shop, ¿venden por ahí? Sí, también en el centro hay varios puestitos. Justo estaba mirando los precios. Ah, son tan... Rondan entre 7.000 hasta 20.000, más o menos. Va a variar ese precio en el material. Por ejemplo, hay de lata, hay de madera, de cerámica, que son los más típicos, de vidrio. Y te los llevas de su venir para recordarlos toda la vida. Sí, hay muchas personas que año a año se van llevando uno distinto y conozco que tienen una gran colección de distintos shops. Qué bonito. Y hablabas hace rato de la comida. ¿Cuáles son los típicos platos que ofrece Villa General Belgrano en esta época, por ejemplo? Sí, esto se lo quisiera consultar a Nacho, que estoy acá con él, que es del restaurante donde estoy ubicada. Ahora está atendiendo porque están todos trabajando, por supuesto, pero él les va a poder contar mejor en un momentito qué platos tienen en el restaurante. Este es un restaurante de cultura centroeuropea, así que se caracteriza por ofrecer este tipo de platos típicos alemanes, que también se pueden encontrar en otros puntos de la villa y también dentro del predio, como son las salchitas con chucrut, los panchos. El pancho es algo que es cómodo, es práctico, capaz sale mucho más en algún momento de la noche. Te llena y, bueno, podés seguir camino, ¿no es cierto? Sí, claro, con papitas, con chucrut, con panceta, hay distintos tipos de salchicha también, depende si, no sé, ahumada, bueno, salchicha de trigo, creo que se le dice que es una salchicha blanca. También hay, está lo que es la comida argentina, hay una parrilla, también con sándwiches, con choripanes, eso hablo dentro del predio, pero bueno, fuera del predio, como decíamos hace un momento, también se vive la fiesta, por supuesto, y Villa General del Grano, de por sí se caracteriza por su gastronomía, que es muy linda, que es muy buena, que tiene muchísimos restaurantes ubicados en la calle principal y también por toda la Villa. Muchos de ellos, como este, son con comidas típicas alemanas y otros también siempre tienen alguna opción, porque bueno, el que viene a la Villa quiere probar o está bueno probar ese plato típico alemán, que son platos más cargados, hay algunos que quizás son más para el invierno, como los guisos, el boulash, que le dicen que es un plato austríaco, pero esto también está disponible ahora también, en los puestos, en los restaurantes. Perfecto. Las tortas también, ¿no? Porque el que quiere lo dulce, también un cafecito con una torta. Los chocolates y alfajores. Yo recuerdo la Villa visitar estas casas de té y bueno, ahí es espectacular. La verdad que es recomendable disfrutar eso también. Así que, Florencia, muchísimas gracias. Bueno, muchos, claro, mucho éxito entonces en todo esto y que siga la fiesta, ¿no? Bueno, muchas gracias Norma, Mariano, a toda la audiencia les mando un abrazo, un beso, que disfruten de este fin de semana y nosotros acá los esperamos siempre en la Villa. Muchas gracias. ¿Nos vamos a una tanda, Mariento? Vamos, claro que sí. Y después al encuentro de Ricardo Ceronero con la País Enorme en... Visagese. Visagese. A menudo despierto y no encuentro el sentido. Sentía Argentina. Una mirada turística, cultural y astronómica diferente de nuestro país. Seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radio Continental. Cotos festeja 54 años y hasta el lunes tenés hierba mate mañanita, unión y tarahui por 500 gramos a 1.199 pesos cada uno. Jabón de tocador daba original por 90 gramos a 849 pesos con 99. Papel higiénico y ginol fresh por 4 rollos a 879 pesos. 3x2 en leche larga vida a las serenísimas, jabones de tocador y todas las golosinas. 2x1, exclusivo de nuestra comunidad en shampoo, acondicionador y tratamientos capilares que podés combinar como quieras. ¿Quieres? Sumate y participá. Hay 150 millones de pesos en premios. Coto, cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar barra legales. Les damos la bienvenida a la apertura de temporada de avistajes de fauna marina en nuestro Golfo San Matías. Nos encontramos en un lugar único, donde la magia del océano cobra vida en cada ola, en cada brisa del mar. Hoy celebramos el inicio de una nueva aventura, un viaje que nos conectará con la naturaleza en su forma más pura y espectacular. Desde tiempos inmemoriales, el mar ha sido un refugio para innumerables especies, un santuario de vida que nos regala espectáculos naturales incomparables. Somos testigos de uno de los mayores tesoros de la Patagonia, la increíble diversidad de fauna marina que habita en nuestras costas. Cada avistaje es una oportunidad de descubrir, aprender y maravillarse con la vida que nos rodea. Durante esta temporada, tendremos el honor de observar ballenas en su majestuosidad, delfines, lobos marinos, aves y cientos de especies que eligen nuestro lugar para vivir en libertad. Cada día que compartimos con el mar es una experiencia única, una conexión directa con la naturaleza que promete quedar grabada en nuestros corazones. Bienvenidos a los amantes de la naturaleza y buscadores de aventuras. Damos comienzo a una nueva temporada. Pinturerías Baniasco, la Casa de las Pinturas, hace más de 70 años. Todas las pinturas, membranas impermeabilizantes, ofertas imbatibles. Cotiza tu obra, llámanos ahora o envíanos un WhatsApp al 2325-560271. O te esperamos en 25 de mayo, esquina Mitre, San Andrés de Giles. Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutamos fácil. Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. La pasta del domingo, la alegría, y el aroma a pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Hacía mucho que no me sentía así. La naturaleza a mi lado. El placer de mirar el horizonte sin contar el tiempo. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. Y vos, ¿ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus? Claro, es el perfume de mi casa y de mi ropa. Amo Zafirus. Me encanta Zafirus. Nada, aromatiza como Zafirus. Descubrí el placer de Mendoza todo el año. Desde las montañas nevadas en invierno hasta los viñedos dorados en otoño. Disfruta de su gastronomía premiada y única. Su naturaleza deslumbrante y el sol que brilla en cada rincón a descubrir. Un destino que te invita a vivir experiencias inolvidables en cada estación del año. Vení, dejate cautivar por su encanto. Mendoza, un placer. Mendoza, Argentina. www.mendoza.tur.ar Si hay fútbol, hay análisis y debate. Entonces, sacá del medio con Hernán Castillo. De lunes a viernes de 19 a 21. Para hacer jugar a todo el equipo de Continental. Termas de Río Hondo te espera. Este 11 y 12 de octubre, viví la fiesta nacional del Canasto 2024. En el playón Coriquilla, en el Parque Güemes, desde las 22 horas. Nuestros artesanos cesteros te invitan a descubrir esta cultura milenaria. El viernes 11 y sábado 12. Vení a disfrutar, divertirte con grandes artistas y a saborear las exquisiteces de nuestro patio gastronómico. Te esperamos para dos noches llenas de música, cultura y tradición. En la fiesta nacional del Canasto 2024. Organiza Secretaría Municipal de Turismo, Cultura y Deporte. Municipalidad de las Termas de Río Hondo. Seguimos en Sentía Argentina. Con la conducción de Ricardo Ceronero. Por Continental. Estamos donde vos estás. Voy a tomar la ruta 3 Una mañana para no volver Cantando bajito me voy para el campo Hola, buenas tardes. Soy Gustavo de acá, de Colón de Suárez. Estoy escuchándolo. Estoy, bueno, como el fin de semana pasado, pasando la rasta todavía. Mucho trabajo, gracias a Dios. Y bueno, Argentina es un país hermoso. En el sentido de muchos inmigrantes. Yo vivo en una colonia alemana. Acá en Colón de Suárez hay tres colonias alemanas. Que conservamos, bueno, la juventud no tanto. Pero el dialecto alemán, el dialecto de las comidas alemanas, yo, un ejemplo, no sé entablar una conversación en alemán, pero entiendo, mi mamá me habla en alemán y entiendo todo lo que me dice. Pero yo le contesto en castellano. Los jóvenes lo van perdiendo. La generación mía, bueno, y los hijos nuestros lo van perdiendo al idioma. Y acá se hace una fiesta muy grande, en marzo, que es la strudel, que es una fiesta de strudel, strudel de manzana. El año pasado se hizo un strudel gigante largo de 72 metros, creo. Y este año, bueno, el año que viene vamos a festejar los 10 años de la fiesta. Así que, hermoso. Y bueno, en otras colonias se hace la fiesta de la colectividad. Hay tres colonias, la fiesta de la colectividad, la fiesta de la Filsenfeld, la fiesta de budín de pan. Y se mantienen las tradiciones alemanas en esta zona. En el pueblo, en los tres pueblos alemanes. Muchísimas gracias, pero qué verdad. Gracias a nuestro amigo de Coronel Suárez. Vos querías mandarle un saludo ahí, ¿no? Sí, por supuesto. A una amiga de la Cámara Argentina de Turismo, Silvana Vigato, que justamente es de Coronel Suárez. Y que seguramente debe estar a cargo de esas fiestas enormes que te hablaba, Strudel. ¿Fiesta de Strudel? Bueno, impresionante. Claro, no tiene que ver... No, ella está viviendo acá en Buenos Aires. Esos festejos, la verdad que son muy tradicionales. Y son, la verdad que, un motivo para conocer un pueblito, un motivo para disfrutar de algo distinto. ¿Vio cuando se dice, bueno, vamos a hacer una escapada, vamos a conocer un lugar? Bueno, esas fiestas, esos festejos, las celebraciones que hacen a la producción. Por supuesto. Por supuesto. Pero, ¿sabes lo que rescato de lo que nos decía nuestro oyente? Era el hecho de que los jóvenes están como perdiendo la tradición, la cultura que nos hizo. Entonces, hay que rescatar. Yo creo que estas fiestas dan como un puntapié, una puerta que se abre a volver para atrás y volver a saber de dónde venimos, qué es lo que tenemos en nuestra sangre, en nuestra cultura, en nuestros antepasados, que hicieron tal cosa y que se vinieron a este país y que se fusionaron con las culturas. Y no perder el alemán, no perder, no sé, por ahí el idioma originario de nuestros nativos argentinos, porque hay muchas culturas que tenemos nosotros aquí, y que por ahí, bueno, por el idioma que hay que hacer lo español y demás, pero no dejar de lado lo otro, sino rescatarlo. Y por acá un oyente que decía, Analia, ¿de dónde es? De Villa María. ¿Y Villa María dónde está? En Córdoba. Por favor, los turistas no pueden dejar de conocer el Fernet. Y tiene razón, es parte de nuestra cultura argentina. ¿Me repite que dónde era? De Villa María. Ah, muy bien. De Villa María. Y claro, bueno, qué sé yo, para ver, en Ushuaia... Claro, ¿qué podemos...? Estela dice, los turistas que vienen acá a Ushuaia no pueden dejar de conocer el sabor de la centolla. Ah, qué bien, qué lindo. Bueno, esa es otra parte de lo que tenemos que resaltar. Bueno, a ver, para ustedes, ¿qué aspectos de nuestra cultura, qué cosas que tiene nuestra cultura deberían conocer los turistas que visitan la Argentina, nuestro país? 1144-000-590. Tenemos mucha información que nos trae, en este caso, Sergio Monzón. Bien, amigos de Sentía Argentina y todo el grupo de Ricardo Ceronero, como siempre, acompañándolos durante este fin de semana, que casualmente es un fin de semana largo. Bueno, a tener en cuenta el fin de semana largo de octubre, ¿qué destinos fueron los más elegidos? La Argentina, como les decía, vive un nuevo fin de semana largo. Desde la agencia de viajes y experiencias Atrápalo, Argentina, adelantan cuáles son los destinos más buscados, entre ellos Bariloche, Salta, Mendoza e Iguazú, se destacan como los más requeridos a nivel nacional. Mientras que Colonia, Uruguay, es lo que más se busca a nivel internacional para esta escapada de fin de semana largo. Como les decía, para este fin de semana largo, se ha observado un incremento del 30% de las ventas, parcialmente impulsado por viajes dentro de Argentina. Como les decía, Bariloche, Salta, Mendoza e Iguazú, están en este momento entre los más elegidos, aunque también están recibiendo muchas consultas por otros destinos, en Entre Ríos, Mar del Plata y otros puestos turísticos, tradicionalmente del sur y el norte del país. Además, estarán visitando y realizando planes en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. En Atrápalo nos preparamos para una nutrida oferta de experiencias, también para ellos señaló Martín Romano, CEO de Atrápalo, Argentina. Entre las promociones que ofrecen Atrápalo, Argentina, tenemos, a ver, para destacar, para el fin de semana largo, comprendido entre el 10 y el 13 de octubre, que nos estamos encontrando ahora, se encuentran Bariloche, 4 días y 3 noches, vuelo más hotel con desayuno, desde 613.541 pesos. Reitero, Bariloche, 4 días y 3 noches, vuelo más hotel con desayuno, 613.541 pesos. Mendoza, 4 días y 3 noches, con pasajes aéreos, alojamiento con desayuno, traslados, asistencia al viajero, desde 589.812 pesos. Durante el fin de semana, también hay ofertas variadas, de distinto tipo de actividades, para disfrutar cerca de la Ciudad de Buenos Aires. En Atrápalo, Argentina, proponen 3 imperdibles. Temayquén, con un descuento del 10%, un tour city por la ciudad, para quienes la visitan desde el interior, o vienen del extranjero, con un 20% de descuento, y en el Parque de la Costa, con un 10% de descuento, en el pasaporte de oro. Estas son algunas de las alternativas, que te ofrecemos aquí en Sentía Argentina, y por supuesto también, que lo hace posible, Atrápalo, Argentina, como siempre, junto a Ricardo Zenonero, y todo ese equipo aquí en Radio Continental. Seguimos en Sentía Argentina, 14,04, bueno, con una temperatura espectacular en la ciudad. 18,8. Qué lindo, qué lindo, para disfrutar, para recorrer, para pasear, bueno, para pasear en todo el país, porque en Sentía Argentina, recorremos cada uno de los rincones de nuestra querida Argentina. Norma, ¿tenemos más mensajes? Por supuesto que llegan al 11,44, triple cero, 590, por acá, dicen, buenas tardes, soy de Valcarce. Aquí estoy escuchando el espectáculo de Cristóbal Cortés, micoterráneo, con respecto a la consigna. Me gustaría que los turistas pudieran conocer el contraste entre la gran ciudad de Buenos Aires y lo que es el interior, a lo que le llamamos, ¿no?, el interior. Dice, esos pequeños pueblos de provincia, con sus viejos almacenes, con los bares, con las plazas, ese turismo rural, y ni hablar si pudieran recorrer nuestros bellos paisajes. Buen fin de Elena. Elena, qué lindo mensaje, Elena, es verdad, es verdad, porque son como dos mundos diferentes, ¿no? Tenemos la gran urbe, que son las ciudades grandes como esta, pero hay muchas... Sí, bueno, explicar un poco cómo se construyó la identidad de nuestro país, la historia, todo eso está relacionado con lo que somos. ¿Tenemos más mensajes? Claro. Enzo dice, buenas tardes, chicos, estamos a dos horas de Villa Gesell, ¿llegamos a comer la paella? Pregunta. Señor Ricardo Ceronero, están preguntando, ¿cuánto sale? Faltaría que pasen datos de los precios. Muy bueno el programa, los estamos escuchando, como siempre, y somos de Ayacucho. Bueno, Enzo, muchas gracias por tu mensaje, ahora se lo vamos a preguntar. Sí, a ver, Ricardo, ¿estás conectado? Sí, 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 acá estamos, estamos atentamente escuchando los mensajes. Enzo de Ayacucho, y tenés dos horas, yo no creo que llegues por ahí, y podés llegar, podés llegar a la parte final con algún táper, algo de eso, podés llevar, porque ya estamos, pero son seis metros. No, ya estamos sentaditos, ya me saqué el suéter, porque no sé si es el calor de la paella, que ya me comí, el calor de la temperatura que está haciendo afuera, que está agradable, muy agradable, y también el vinito blanco, el vinito tinto, que están sirviendo aquí. Estoy sentado, porque ya empezó a servir la paella, y estoy sentado con turistas, amigos, porque si algo tiene Villa Agencia, es que tienen un crisol de frecuencias de turistas de todo el país, que viene a esta ciudad turística balnearia importante, y gente que viene a pasar este fin de semana largo por la fiesta nacional de la diversidad cultural aquí en Villa Agencia, que sigue hoy y mañana, y también por la paella de la mitad. Estoy en una mesa y estaba con gente, y le pregunté, ¿de dónde son ustedes? Somos de Rosario, vimos por internet la paella y vinimos, así que están acá, me voy a acercar a ellos para charlar un poquito. ¿Cómo le va, amigos? ¿Cómo anda? Buenas tardes, estamos en vivo para Continental, estamos en vivo para Rosario también, así que vieron por internet y acá están. Aquí estamos disfrutando de este rico arroz. Está rica la paella, ¿no? Muy rica, muy rica. Sí, sí. Me decías que a vos te gusta cocinar arroz, pero esto tiene algo especial, ¿no? Este arroz está realmente a punto, no sé cuál es la marca del arroz, pero realmente está 10 puntos. ¿Qué le marías hacer estas paellas gigantes como lo hizo Cristóbal Cortés, así con tanta gente, con 136 kilos de arroz, el hecho? No, imposible, imposible. Es una hazaña lo que hizo. Es una hazaña, ¿no? Sí. Bueno, pero está rica, el sabor está bueno, ¿cómo le va, amigo? ¿Bien? ¿Cómo te va? Mirá, primero quiero contarte que estuve repasando por internet, pero hace muchos años que tengo pendiente venir a la paella de Villanjez y se me dio ahora. Y realmente la estamos pasando muy bien, esta paella está espectacular. El sabor tiene un sabor especial, que le falta un poquito de sal, pero está bueno eso, porque cada uno le echa a su manera. No, la... A mi edad, la sal por ahí muchas veces debe ser controlada. Entonces, quien quiere le agrega. Esta paella está muy, muy bien, sin necesidad de sal, y la hemos compartido todo en esta mesa sin necesidad de sal. ¿Dónde compraste las entradas? La compré en el puesto de información turística el miércoles cuando llegué. ¿Cuánto la pagaste? La pagué, creo que 19 mil pesos o 18 cada una. Perfecto. Me parece un precio correcto, porque estamos tomando muy buen vino, repetimos lo que queremos, de paella también. El vino, el vino es de calidad. Así que invitemos a gente que haga lo mismo que hicimos nosotros, que el próximo año venga a Villa Gesell a disfrutar de la paella. ¿Cuántos días que no venías de Villa Gesell? Y calculo que... Bueno, tengo una historia de recién casado con tres hijos donde vine varios años. Hoy soy abuelo con nietos grandes y han pasado, digamos, 20 años o más. Qué bueno. Bueno, y están solitos ahora a disfrutar de la playa, el tiempo nos acompaña. Así es, mañana playa. Esta tarde, ojo que hay un desfile de carroza. Claro. Sigue la fiesta de la divertida cultural. ¿Y te quedás unos días? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, así que bueno, la gente de Rosario que se venga a Villa Gesell. Cómo no, con todo gusto, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Adriana. ¿Tu nombre? Juan José. José, muchísimas gracias. Bueno, voy a agarrar mi suerte porque me voy a ir caminando, me voy a ir caminando. Yo no tengo retorno. Por ahí ustedes si me preguntan, estoy con el celular como micrófono y no escucho, no tengo retorno. No sé si ustedes me estaban preguntando algo, Norma Mariano. Sí, Ricardo, queremos saber los precios que quieren saber los oyentes. En realidad, hace rato nos dijeron uno, pero bueno, queremos, por ahí lo averiguás de otra vez. El precio, el precio es uno solo, el precio es 18 mil pesos para ver el espectáculo de la paella y para comer. Y uno puede comer bien porque es completo, 18 mil pesos por persona, eso es lo que vale el ticket, pero es completo porque podés tener buena gaseosa, buena agua y buen vino, tanto tinto como blanco, y la paella y poder repetir cuantas veces quieras, decir que el precio está dentro de lo normal. Vamos a acercarnos a más gente que está comiendo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos en vivo con Radio Continental para todo el país, empresario, amigo, lo encontré pasando por entrar a mesa, el amigo Jaury. ¿Cómo le va, señor Jaury? ¿Cómo anda usted? ¿Bien, Ernesto? Bien, disfrutando de un día hermoso que nos regaló Dios, ¿viste? Porque hoy te lo que es esto. ¿Quién iba a llover? Pero nada, ¿qué es lo que es esto? Cielo diáfano, buena temperatura, la playa con mucha gente, realmente, a pesar de todo, esto nos augura una muy buena temporada, porque Gessel tiene su público, que hace su esfuerzo, viene, realmente estamos muy contentos. Nunca más bien puesto el nombre de la paella de la amistad, porque creo que están compartiendo una mesa con amigos, como se da en todo este salón que hay casi mil personas. Bueno, es una particularidad que tiene Gessel a pesar de los cambios de cultura, que es normal, las generaciones van cambiando, pero conservamos de lindo eso, el compartir, Gessel es sinónimo de compartir. ¿Y esta paella hoy la dieta la dejamos de lado hoy? Dieta no. Además, fíjate cuántos años hace que se hace la paella para tantas personas y sale siempre igual, el arroz, no se pasa, es muy bien. ¿Caparcona bien para este verano? Caparcona bien, viste, ya estamos vendiendo, tenemos, como le ocurre a Gessel, mucha gente que es fiel, viste. Bueno, hace su esfuerzo, podrá, nada menos, de ir a un lado al otro, pero... ¿Villagés es Villagés? Tiene que pasar por Villagés. Gracias Ardesto y saluda a todos los amigos de la mesa, eh. Gracias a vos por llevar a Villagés siempre a una audiencia tan calificada como la de Continental. Recién le estábamos hablando con Cristóbal Cortés, el chef, y nos escucha siempre. Me relató todos los programas. Pero que el programa de turismo que tienen ustedes, eh, no es, no es, no es normal, hace años que vos te dedicaste a eso. amigos míos, por eso. Pero la verdad, se nota, se nota. Ernesto, gracias. Bueno, Ernesto Jaude, empresario hotelero aquí en Villagés, también compartiendo esta mesa. Vamos a acercarnos a la mesa de las autoridades donde está Natalia Mejías que es la secretaria de turismo. Bueno, yo voy recorriéndome, la gente mira, uno con un suéter en mano, viste, no es muy usual acá dentro de este evento. ¿Cómo estamos saliendo? Hay mucha gente por ahí se corta un poquito. Está muy bien, Ricardo, está muy bien. Identificado lo van a tener seguro. Ahora, con un suéter, ¿usted tiene una malla puesta? ¿Ya está listo también para ir a la playa o no? Sí, la verdad que sí, me falta, tengo los ojos, la malla, el suéter en la mano, me dicen, no, no puede ser esto, pero, y ahora me voy a la playa porque está espectacular. De verdad, hay mucha gente en la playa. Bueno, vamos a acercarnos a Natalia Mejías, o le va a Natalia, la interrumpimos un poquito de esta gran paella de la amistad, secretaria de turismo de Villa Gesell. Bueno, un día, espectacular, mejor no podría ser. Mucha gente, la paella de la amistad, ahora se sigue con todo el cronograma de la fiesta, Gesell Aplero, es como el puntapié inicial de la temporada. Así es, estamos en un día maravilloso, ayer también lo fue, así que estamos acá disfrutando de la paella, muy rica por cierto, muy lindo el show, así que bueno, sigamos con el cronograma del día de hoy, con el desfile dentro de un ratito nomás, y seguimos con el cierre de esta noche con los pititos en la plaza Primera Junta y toda la propuesta gastronómica, artesanal y de producción local que se encuentra en el predio. Mucho, mucho turismo porque encontramos gente de Lanús, gente de Rosario, allí en la punta, estamos en una porcioncita muy chiquitita de lo que es Villagés, por eso decías que es el puntapié inicial de lo que puede llegar a ser el verano, que siempre Villagés se marca una tendencia a pesar de la crisis económica, a pesar de todo, ¿qué se tiene ese lugar para los argentinos? Así es, así es, durante todo este año hemos visto como nuestra identidad bonaerense va incrementándose y entre los distintos destinos vamos acompañándonos y mostrando también cada una de las propuestas que tenemos y sobre todo, bueno, nuestros vecinos y nuestros turistas que están en la zona de El Gran Buenos Aires, La Plata y alrededores, también que vienen año tras año y nos eligen como vecinos de descanso durante toda la temporada alta como así también durante todo el año. Natalia recién unos oyentes de Yacucho decían no vamos a llegar a la paella, no, no llegan porque tienen una hora y media, quizás sí, por ahí al último, pero sí, pueden llegarse hasta Villa Gesell para ver el desfile esta tarde, a los tipitos, mañana también siguen las partes de la fiesta y con un bagaje de gastronomía para todos los gustos y para todos los bolsillos. Sí, a Yacucho, vengan, vénganse, disfruten de los dos días que quedan, pueden venir y disfrutar esta noche con las propuestas artísticas, van a estar los tipitos y el día de mañana un gran homenaje a Gustavo Cerati con más de 30 artistas locales que se mixean las distintas bandas y generan una propuesta muy interesante, llena de valor local con nuestras culturas, con nuestro talento, así que todavía quedan días para venir y disfrutar, así que los esperamos. Hoy podemos decir la palabra mágica ¿gratis para todos los tipitos esta noche? Claro, sí, gratis, la entrada libre y gratuita, no solamente los espectáculos de la Plaza Primera Junta y otro escenario en la 107 y Avenida 2, están todos invitados, entrada libre y gratuita. Natalia Mejía, Secretaria de Turismo, Mariano y Norma, le voy a pasar el teléfono para que le hagan una pregunta a Nat. Hola, Natalia. Hola. Nos escuchás. ¿Qué tal? ¿Cómo está Mariano Pizarro? Te saluda. Un gusto. Bueno, quería saber un poco porque en esta época ya la gente empieza a prepararse, bueno, a ver, planificar, a ver qué es lo que puede llegar a ser en el verano. Contanos un poco la propuesta de GESEL en cuanto a los precios, a ver qué alternativas puede llegar a barajar, porque justamente esto, estabas comentando de este evento abierto al público, la verdad que es muy, muy interesante. bueno, para la temporada de verano, este fin de semana largo para nosotros es el inicio, es como que se abre una ventanita para poder ir viendo no solamente la propuesta que va generando GESEL, sino también la repercusión o la devolución de nuestros turistas, de nuestros visitantes que eligen GESEL cada temporada. nosotros al día de la fecha solo tenemos por el momento la participación de recreo como parada artística desde la provincia con una gran propuesta lúdica para toda la familia y después el resto de las actividades que suceden en la plaza primera junta con artistas locales, seguramente iremos viendo incorporando artistas que vengan de otros lugares para generar valor y una propuesta interesante por supuesto para quienes lo visiten en la próxima temporada. Y en lo que tiene que ver con ocupación ¿ya hay algún número de este fin de semana? Yo hace un momento nada más estaba comentando algunos porcentajes de ocupación. ¿Por ahí tenemos algún dato? Nosotros tenemos valores de referencia en cuanto a reservas ahí es como un nivel de arranque o un valor de referencia mínimo que tenemos en visaje de un 50% de ocupación perdón de reservas un 70% de las localidades del sur seguramente en el día de mañana tendremos la ocupación efectiva porque siempre a último momento esos valores por suerte se ven modificados alterados y hay sorpresas por el momento bueno estamos muy contentos de recibir a tantos visitantes de la provincia de Buenos Aires que siguen acompañándonos en lo que es nuestra fiesta nacional de la diversidad cultural con todas las actividades que se desarrollan en la misma durante todo el fin de semana así que para nosotros es muy grato recibirlo y poder realizarla también después de saber y estar inmersos en una cuestión económica muy compleja para nuestra segmentación más importante que es la clase media trabajadora que es aquellos que están ahorrando durante todo el año para poder salir de vacaciones hoy estamos viendo como ellos están teniendo ciertas dificultades a la hora de decidir con mucha anticipación que van a realizar durante sus vacaciones pero nosotros estamos preparados para acompañarlos para ofrecer la mejor propuesta y que puedan disfrutar de las vacaciones merecidas después de de tanto trabajo y de tanta lucha durante todo el invierno bueno muchísimas gracias Natalia pasanos con Ricardo por favor bueno muchas gracias muy bien gracias Natalia seguramente mañana la vamos a seguir porque tenemos mucho pero todavía muchas horas en vivo aquí de Villa Gesell por Continental y decirte que hay mucha pero mucha gente en la playa ahora así es bueno con ese día de sol estamos repartidos la playa el predio la gastronomía acá en la paella y bueno dentro de un ratito ya están todos los chicos preparándose para el gran desfile así que estamos todos distribuidos por toda la parte de la ciudad este desfile trabaja mucha pero mucha gente hay un sentimiento puesto en este desfile alegórico muchísimos 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 alrededor de 60 delegaciones entre carrozas y colectividades pero sobre todo son todos los chicos estudiantes de distintos niveles con sus docentes sus familias que acompañan no solamente en la conformación la realización de la estructura de la carroza cabezudos o gigantes sino todo el atuendo que se colocan cumpliendo con una temática determinada así que estamos muy contentos por las gran participaciones y gran despliegue que vamos a tener dentro de un ratito gracias Natalia bien Natalia Mejía secretaria de turismo de Villa Gesell aquí en Cestía Argentina bueno les invitamos a toda la gente de Pinamar la gente de Mar de Plata la gente de Ayacucho de Tandil hay muchos pueblos muy cercanos aquí a Villa Gesell a solo 100 ciento y pico de kilómetro para que vengan a disfrutar de una buena jornada de esta fiesta nacional de la diversidad cultural y también mañana esta noche los tipitos gratis para todo el mundo mañana un tributo a Cerati bueno hay de todo aquí y además como decía Natalia hay tarifas y restaurantes y cabañas y hoteles para todos los gustos y para todos los bolsillos realmente muy pero muy muy interesante muy bien Ricardo en minutos nada más seguimos conectados desde Villa Gesell ahora me parece un buen momento para ir a la tanda perfecto Sentía Argentina con la conducción de Ricardo Ceronero por Continental seguinos en nuestras redes sociales en Instagram arroba Continental 590 cotos festeja 54 años y hasta el lunes tenés hierba mate mañanita un guión y taragüí por 500 gramos a 1199 pesos cada uno jabón de tocador dab original por 90 gramos a 849 pesos con 99 papel higiénico y ginol fresh por 4 rollos a 879 pesos 3 por 12 en leche larga vida las serenísimas jabones de tocador y todas las golosinas 2 por 1 exclusivo de nuestra comunidad en shampoo acondicionador y tratamientos capilares que podés combinar como quieras sumate y participa hay 150 millones de pesos en premios COT cumplimos con vos para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten coto.com.ar barra legales visita Iguazú todo el año no pierdas la oportunidad de vivir la experiencia completa del destino Iguazú viví la adrenalina de la aventura visita atractivos y experimenta la selva en todas sus dimensiones sumergite en una exquisita mixtura gastronómica regional toda la información del destino en visit iguazú.travel Iguazú maravillosa todo el año la paz del domingo la alegría y el aroma pomarón en la cocina porque si es Molto Molto vende Molto siempre junto a las familias argentinas hacía mucho que no me sentía así la naturaleza a mi lado el placer de mirar el horizonte sin contar el tiempo comer la mejor carne del mundo tomar un buen vino disfrutar de noches de risas admirando el cielo sentir estas experiencias únicas la pampa el destino original conocerla y vos ya descubriste por qué los argentinos eligen zafirus claro es el perfume de mi casa y de mi ropa amo zafirus me encanta zafirus nada aromatiza como zafirus córdoba está vital el mayorista de tu ahorro tope de reintegro de 10.000 pesos por mes por banco y por promo descubrí el placer de mendoza todo el año desde las montañas nevadas en invierno hasta los viñedos dorados en otoño disfruta de su gastronomía premiada y única su naturaleza deslumbrante y el sol que brilla en cada rincón a descubrir un destino que te invita a vivir experiencias inolvidables en cada estación del año vení dejate cautivar por su encanto mendoza un placer mendoza argentina www.mendoza.tur.ar de lunes a viernes de 5 a 7 daniel lópez te da las claves del día a primera hora una escapada chubut es agregarle a una parte del año tu parte es pensar en invertir pero en amigas cocochitos o en esos momentos de la naturaleza que te mereces estar pero cuando realmente ocurren es tiempo de unas merecidas escapadas chubut turismo corazón de la patagonia seguimos en sentí argentina una mirada turística cultural y gastronómica diferente de nuestro país sentí argentina con la conducción de ricardo ceronero sentí argentina somos tu destino por continental ruge la mar en maravecía rompe la ola desde el horizonte brilla el verde azul del caribe con la majestad que el sol impone el peque guerrero va pasando recorriendo el reino que domina catorce y veinticinco y seguimos en sentí argentina con toda la información norma y con todos los oyentes que van llegando once cuarenta y cuatro triple cero quinientos noventa hola dice no dejen de venir a ver a fines de noviembre la fiesta nacional del arroz en san salvador entre ríos lo dice jose donde además nos cuenta y nos pinta que tienen un hermoso día en ese lugar bueno estamos invitados jose yo tengo que ir porque tengo que aprender a hacer el arroz como la gente como se debe así que me parece que me voy a anotar bueno hola muy buenas tardes desde san nicolás de los arroyos soy jose y los estoy saludando y les cuento que está lloviendo a cántaros ay cuánto nos alegramos porque la verdad que hacen una falta el agua porque a la mañana en la hora del campo viste los oyentes que específicamente están sembrando que están trabajando la tierra les falta agua les falta humedad al suelo así que bueno ojalá siga lloviendo en muchas zonas hola continental hola sentía argentina coincido con el oyente que escribe desde balcarce dice soy darío de santis balcarce y les agradezco el programa que tienen un beso grande para vos bueno somos daniel y pilar de las flores mira esto es en la provincia de buenos aires estamos viajando a la ulra fiesta alemana en buenos aires en san miguel vamos a la calle irigoín al 1900 porque el día domingo es la fiesta y los venimos escuchando yo veo que la gente estuve chusmeando un poquito va de fiesta en fiesta bueno hace muy bien que disfruten que se está llevando a cabo esta fiesta que es la centésimo cuadragésima tercera en colonia san miguel y es la fiesta del car que va a coronar este domingo a las 13.30 con una ceremonia inaugural los festejos de esa fiesta así que va a ser una jornada pletórica de color la alegría va a contar a partir de las 14.30 con un sector destinado a las niñeces con shows infantiles con bandas de la juventud bueno a las 15 16 17 18 todas programaciones diferentes y esto todo va a transcurrir mañana en colonia san miguel que fue fundada un 3 de octubre en 1881 con la llegada de las primeras familias inmigrantes alemanas del Volga que se acentuaban en distintos puntos del partido de Olavarría seguimos con un poquito más de oyentes después nos vamos a ver que dicen los oyentes bueno por acá dice hola amigos de Sentía Argentina los turistas deberían conocer y disfrutar la atmósfera de mar chiquita declarada reserva de la biosfera por la UNESCO y tiene razón pero si es que no nos dejaste ah si 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 dice la oportunidad la van a tener cuando vengan a esta fiesta el 3, 4 y 5 de enero próximo nos lo dice Sergio Motín no pensé que no nos había dejado el nombre gracias Sergio si Sergio buenísimo gracias por por aparte difundir cada uno de sus lugares nos encanta eso y que nos cuente que nos cuente justamente los festejos las celebraciones que es lo que hay que recomendar para conocer exacto que tienen en su lugar en su provincia con sus costumbres sus amigos su gente bueno que hermoso programa nos dice por acá Guise Hermina desde Ayacucho y ahora nos vamos al encuentro de Sonia Reninson Matías Sierra el secretario de turismo de Necochea que bueno con la temporada de la primavera ya abre las puertas aunque es un destino para todo el año a full ahora si la verdad que si bueno muy contentos de estar acá en la feria la verdad que sabemos de la importancia que tiene esta feria no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional también muy contentos de poder estar por cuarto año consecutivo con stand propio la verdad que para nosotros es muy importante también tener presencia y bueno remarcando un poquito lo que decías recién ya promocionando todo lo que va a ser el verano tenemos cuatro eventos muy importantes dos en enero dos en febrero en enero tenemos la feria de las colectividades y la fiesta folclórica una fiesta provincial que vamos a hacer en el último fin de semana de enero el primer fin de semana de febrero tenemos el festival infantil es el festival más antiguo que tiene la república argentina con 66 años y ya en la segunda quincena la fiesta de los pescadores así que bueno y ahora próximamente es el fin de semana largo del 12 de octubre la ciudad cumpleaños cumple 143 años así que también vamos a estar este haciendo algunos eventos lindos ahí en la plaza dado rocha este con artistas nacionales también va a estar la mosca se va a estar presentando también y sea el 14-15 de diciembre vamos a estar haciendo inicio de temporada en Necochea el 22 de diciembre y luego vamos a hacer lo propio con Keke así que bueno muchas actividades ustedes en los últimos años en este último año en especial lograron como diversificar porque hay áreas de protección de la naturaleza tienen bosque tienen la playa tienen alternativas de agroturismo es para toda la familia también para los conciertos y los festivales de primavera y todo lo que arman para la gente joven han estado muy movidos todo el año un destino que uno puede hacerse una escapada trabajan a nivel regional diciendo bueno tomate un respiro y venite a Necochea si en realidad un poco la política turística que tenemos ya hace un tiempo atrás es trabajar mucho sobre la región de hecho estamos trabajando fuertemente en comunicación en todo lo que tenga que ver con la comunicación en toda la región y como decías al principio también al inicio de la gestión queríamos un turismo más diversificado entonces apuntamos mucho a lo que es al río por fuera de temporada alta apuntamos mucho a las termas al mediano blanco hoy Kekeen está creciendo a pasos agigantados hay 38.000 metros cuadrados pendientes ahí ya que se empiezan a construir desarrollos inmobiliarios para turismo así que bueno la verdad que contentos por eso por ese trabajo también pero los deportistas buscan las olas ahí y por los deportistas bueno Kekeen está muy orientado a todo lo que es todo deportes acuáticos tanto el surf como el kitesurf bueno hay muchos torneos también de pesca en kayak así que bueno en ese sentido también muy contento y bueno ya preparándonos para lo que va a ser la temporada de verano que días pasados festejamos con más de 300 prestadores el día internacional del turismo el día jueves que lo adelantamos para venir acá y las expectativas son buenas la verdad que yo esperaba por ahí un año más complejo en ese sentido habíamos arrancado muy mal la verdad es esa y a poco con un trabajo muy articulado con los prestadores y el municipio pudimos hacer distintas un programa que se llama Enamorate de Neco donde cada prestador podía aportar algo algún 2x1 en hotelería gastronomía capaz que un 20% y hasta un 30% bueno pudimos armar paquetes y a partir del 1 de febrero empezó a mejorar un poquito a levantar en ese sentido este así que bueno y esperemos que siga que siga por ese camino pero las expectativas son buenas ¿Van a lanzar algún paquetón así de incentivo para el turista en octubre en noviembre la previa digamos de la temporada fuerte? si nosotros ahora tenemos este programa que te digo que es Enamorate de Neco se va a estar desarrollando el fin de semana largo de octubre y el 1 de diciembre que si bien no es fin de semana largo pero hay un recital importante que es la conga que se va a estar desarrollando en Necochea y el 28 de diciembre que va a ir la renga también a tocar a Necochea ahí se espera más de 40.000 personas así que bueno vamos a tener un mes movidito en ese sentido y además tienen una oferta un gran abanico de posibilidades dos estrellas tres estrellas cuatro estrellas o sea que hay para todos los bolsillos si exacto Necochea si hay algo que se caracteriza es eso más allá de la tranquilidad para las familias y todo es la diversidad que tiene también en todo lo que tenga que ver con alojamientos así que bueno buenas tarifas también muy competitivos justamente lo hablamos también eso el día internacional del turismo tenemos que ser competitivos no dejar pasar posibilidades oportunidades las tenemos que aprovechar todas así que bueno estamos trabajando para eso muchas gracias gracias a vos muy bien tenemos a Sonia Renison son las 14.34 una tarde impresionante en la ciudad de Buenos Aires Norma si tenemos aparte un acontecimiento muy especial ¿no es cierto? que nos cumpla Feliz que nos cumpla Feliz que nos cumpla Aiza que nos cumpla Feliz amiguita y vamos a contarle a toda la gente que acá un miembro una miembro del equipo ella es Aiza está cumpliendo años ¿cómo está Norma? Mariano ¿cómo está? muchas gracias muchas gracias también a Vere por los efectos de sonido el feliz cumpleaños gracias fue el equipo fue el equipo acá gracias a todo el equipo me encanta me encanta venir al piso a hablar así que gracias bueno y trajiste algo sí sí les traigo un festival de tango ¿cuántos años? 25 ay mi amor 25 cuarto de siglo ahí está mira vos 25 años no es nada no es nada la canción es 20 bueno pero 25 pero sí el tango toma las calles viene ahí se viene la séptima edición del festival de tango en la ciudad la ciudad se prepara para vivir una experiencia única en su séptima edición del festival de tango la semana de milongas se llama se llevará a cabo se empezó empezó el 7 de octubre en distintos puntos del país hasta mañana el 13 de octubre en distintos puntos del país de la ciudad como les mencioné anteriormente promete sumergirnos en el mundo del tango con más de 55 milongas donde el baile será el verdadero protagonista desde el corazón de la ciudad los amantes del tango tendrán la oportunidad de disfrutar de diversas actividades clases y espectáculos que se celebrarán con este emblemático género musical que tanto nos caracteriza bueno el cierre del festival será un momento imperdible la milonga del cierre en la porteña ubicada en el club club grisel se realizará el domingo 13 de octubre a las 20 horas hasta las 22 30 horas para más información podés ingresar a la página del gobierno de la ciudad www.turismo.buenosaires.gov.ar ok bueno toda la información me encantó además les podemos les vamos a contar que todo lo que trae Aiza bueno Marianito Pizarro la información que nos deja Sergio Monzón también Sonia Renningson y por supuesto el dueño de este programa que está en Villa Gesell disfrutando de esa paella enorme de la amistad está en la página que tiene Sentía Argentina www.sentiargentina.com.ar y está la paella hay una filmación no se la pierdan también está en Instagram ¿no? está en el Instagram Ricardo bueno mostrando su suéter ahí recorriendo Sentía Argentina Oc Sentía Argentina Oc ok y ahí van a poder ver qué es lo que está sucediendo en Villa Gesell ahora tenemos más información tenemos mensajes exactamente nuestros amigos que nos escriben acá Jorge dice buenas tardes acá estoy en Los Toldos esto es provincia de Buenos Aires y aquí está la fiesta del queso que es muy importante este evento sábado y domingo lo mejor es visitar la muestra y las visitas a las empresas que los hacen todos en los campos de la zona que bueno muy interesante qué lindo bueno usted sabe que estuve hace poquito en Tandil en una quesería que nos mostraban cómo se fabrica el queso cómo es el proceso que comienza con la leche que está asentándose y todo ese recorrido todo ese recorrido y cómo presionando y cómo se dan los distintos tipos de quesos la verdad que es muy interesante y hay que conocerlo exactamente para eso queremos que los turistas vengan y entren a lo que es nuestro país más allá de esta hermosa ciudad que tiene Buenos Aires bueno por acá imperdible dice ay me parece que no nos dejó el nombre vamos a ver los escuchamos siempre interesantes este programa y hoy carpintería San Luis a 7 kilómetros de Merlo la fiesta del chivo puntano es imperdible nos dice un amigo que no nos deja su nombre pero amigo por favor y no tampoco está por acá el nombre bueno no dejen de poner el nombre el lugar y promocionar también su lugar desde General Alvear Mendoza que me identifico porque no conoce un poco él Eva nos dice que en la Alhambra desde allí podés que es donde un hotel una especie de hotel podés reservarla para poder estar en la fiesta nacional de el de ay para que se me fue el mail de la ganadería de zonas áridas así es que bueno allá General Alvear esto es en el mes de mayo muy bien ahí está que no pueden dejar de visitar los turistas que vienen a nuestro país por acá nos mandan una foto pero no nos sabemos de que se trata la foto así que fiesta nacional de la carreta y eso dónde es mirá y con el asado y la carreta que nos muestra la foto pero bueno amigos le vamos a pedir que nos dejen un poquito más de información 1144000590 Norma usted sabe que bueno como venimos comentando las fiestas las celebraciones los encuentros los eventos todo tipo de reuniones esto tiene un impacto muy importante en lo que es la economía en general y justamente tengo un informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo que da cuenta de que están en estos momentos están superándose los niveles previos a la pandemia o sea en pandemia obviamente que los encuentros las reuniones claro se habían totalmente sacado de lado exacto y bueno empezó la industria otra vez de las reuniones a movilizarse y está ahora superando los justamente los niveles que tenían previos a la pandemia y con esa información les quería contar que hace poquito nada más hace unos días se supo que Puerto Iguazú será la sede del Congreso Mundial de Guardaparques 2027 wow se van a reunir todos los guardaparques del mundo que bonito todos los guardaparques del mundo y va a ser la primera vez que se realiza en la Argentina que riqueza este encuentro de guardaparques que también hace del turismo de reuniones de este de este de este sector que se llama MICE en inglés ¿no es cierto? que tiene que ver con potenciar la economía y romper la estacionalidad que hablamos del turismo hace poquito fue el día del guardaparque así es nos vamos a la tanda y después muchísima más información y más oyentes sentía argentina con la conducción de Ricardo Ceronero por Continental seguinos en nuestras redes sociales en Twitter Radio Continental AM 590 Cotos festeja 54 años y hasta el lunes tenés hierba mate mañanita unión y tarahui por 500 gramos a 1199 pesos cada uno jabón de tocador daba original por 90 gramos a 849 pesos con 99 papel higiénico y ginol fres por 4 rollos a 879 pesos 3 por 12 en leche larga vida a la serenísima jabones de tocador y todas las golosinas 2 por 1 exclusivo de nuestra comunidad en shampoo acondicionador y tratamientos capilares que podés combinar como quieras sumate y participa hay 150 millones de pesos en premios Coto cumplimos con vos para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten coto.com.ar barra legales Paraná te renueva la capital entrerriana te espera con naturaleza aventura deporte historia arte y cultura exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río muy cerca de Buenos Aires Córdoba y Rosario Paraná te renueva la pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina porque si es Molto Molto vende Molto siempre junto a las familias argentinas en Villa Carlos Paz tenemos un planazo de primavera y queremos invitarte a disfrutar de la ciudad más linda del país aventuras sabores y diversión en el paraíso de todos los argentinos vení a disfrutar de una agenda de entretenimientos imperdible miles de oportunidades para ser feliz te esperamos en Villa Carlos Paz y vos ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus claro es el perfume de mi casa y de mi ropa amo Zafirus me encanta Zafirus nada aromatiza como Zafirus pone tu mente en blanco respira profundo y sentí la paz que transmite la inmensidad del paisaje imagina un lugar con infinitos tonos de verde deja que tu cuerpo conecte con la magia de la naturaleza visualice el agua turquesa como el mar inhala y disfruta de esa relajación deja que los colores de la tierra impregnen tus sentidos pone tu mente en Jujuy el universo en colores supermayorista vital encontrar en vital las mejores ofertas para ahorrar todos los días vacío el kilo 7.599 pesos cerveza corona por 710 centímetros cúbicos 2.449 pesos supermayorista vital el mayorista de tu ahorro oferta valida hasta el domingo 13 de octubre de 2024 hasta agotar stock descubrí el placer de Mendoza todo el año desde las montañas nevadas en invierno hasta los viñedos dorados en otoño disfruta de su gastronomía premiada y única su naturaleza deslumbrante y el sol que brilla en cada rincón a descubrir un destino que te invita a vivir experiencias inolvidables en cada estación del año venid dejate cautivar por su encanto Mendoza un placer Mendoza Argentina www.mendoza.tur.ar empecé el día con la información precisa y con las voces que rebotarán durante toda la jornada de lunes a viernes Santo Viasati Santo Continental de 7 a 10 Termas de Río Hondo te espera este 11 y 12 de octubre viví la fiesta nacional del canasto 2024 en el playón Coriquilla en el Parque Güemes desde las 22 horas Nuestros artesanos te invitan a descubrir esta cultura milenaria el viernes 11 y sábado 12 vení a disfrutar divertirte con grandes artistas y a saborear las exquisiteces de nuestro patio gastronómico te esperamos para dos noches llenas de música cultura y tradición en la fiesta nacional del canasto 2024 organiza Secretaría Municipal de Turismo Cultura y Deporte Municipalidad de las Termas de Río Hondo seguimos en Sentía Argentina una mirada turística cultural y gastronómica diferente de nuestro país Sentía Argentina con la conducción de Ricardo Ceronero Sentía Argentina somos tu destino por Continental Esto es Sentía Argentina hasta las 15 como todos los sábados y les recordamos que mañana vamos a tener una amplia Sentía Argentina vamos a recorrer muchísimo más porque vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche ¿no? de 17 a 22 con muchísima información y viajes para llevarlos a ustedes aunque sí imaginariamente pero por ahí quien te dice no te enganchas en uno de esos viajes bueno mañana me traigo el mate sin falta bueno sin falta así arrancamos a la tarde y lo que dijiste que comiste antes de venir acá y que trajiste de Tandil sí algunos embutidos claro marianito hay que compartir hay que ser compañero por supuesto por supuesto bueno por acá Sabrina que es de Chivilcoy era quien nos mandó las fotos esta que recién yo te decía de San Luis porque dice que su mamá Eli y su papá Julio están en carpintería esto es en la provincia de San Luis en la fiesta de la carreta y una foto maravillosa con un asado que si les digo deben ser más o menos como una cuadra 90 metros más o menos debe tener pero además muy ancha es la parrilla así muy muy larga y ancha donde se ve un asado espectacular después las mesas un lugar muy bonito carpintería espectacular con mucho aplauso bueno te voy a contar una noticia que trascendió esta semana a partir de la publicación en el boletín oficial de la desregulación del transporte automotor de pasajeros de media y larga distancia te cuento que va a haber modificaciones y esto se va a empezar a implementar dentro de prácticamente 60 días no más tiene que ver con una desregulación del transporte que justamente habla de bueno la apertura para que nuevas empresas puedan involucrarse muchas facilidades a las que ya están brindando el servicio operando vamos a tener más adelante un detalle de todo lo que va a afectar con lo que tiene que ver con los recorridos los horarios los precios para contarle a nuestra audiencia que es lo que va a suceder justamente con el transporte automotor de pasajeros y ahora vamos con más información con Sergio Monzón bien amigos continuamos con el fin de semana largo en este caso vamos a Tapalqué el placer del yoga en parejas María de los Ángeles Lupo es profe de yoga en Tapalqué desde hace 14 años y junto a Mariana Mauro de Azul dan clases en Habitar y Mudra respectivamente espacios en los cuales desde hace un par de años se organizan encuentros de yoga en dupla este fin de semana largo casualmente de octubre la convocatoria es hoy sábado desde las 14 a las 16 en la asociación italiana y entre todos los presentes se van a sortear dos entradas para disfrutar también de las termas Tapalqué Piki como la llama cariñosamente explica que compartir esta actividad entre dos brinda beneficios como son desarrollar la confianza y la comunicación no verbal con el compañero el respeto sabiendo hasta donde puede llegar cuidando al otro es divertido y lúdico y ayuda a llegar a lugares que no es solo que uno solo no puede tanto en cuanto a las relaciones porque fortalece los vínculos como físicamente y la práctica dura una hora a ver ya que te encontrás en Tapalqué para sumergirse en las aguas termales mientras la naturaleza florece alrededor de uno de los tantos atractivos que ofrece Tapalqué la época de la primavera es perfecta para relajarse en su balneario respirar el aire puro y disfrutar de la belleza de un entorno natural renovado pero desde la apertura de las termas Tapalqué este es un viaje para el cuerpo y el alma octubre y noviembre Tapalqué se viste de un manto verde que atrae la mirada de los turistas e invita a contemplar sus paisajes y observar las aves que anidan y cantan bajo la sombra de grandes árboles la costanera matera es otro de los puntos como la llaman sus pobladores es un espacio que invita a la relajación su mirador estratégicamente ubicado frente al ocaso brinda la oportunidad de inmortalizar algunos de los atardeceres bonaerenses más pintorescos a los encantos de la naturaleza se le suman paseos turísticos en un minibus eléctrico donde un guía lleva a los turistas a recorrer los espacios verdes de la ciudad el city tour permite no solo disfrutar de los paisajes sino también recorrer la historia del lugar hay quienes fusionan un fin de semana por ejemplo varios planes como vivir un día de termas almorzar y hacer caminatas dentro del predio termal sumando tratamientos terapéuticos para el bienestar físico y mental o experimentar un plan en familia que incluye un picnic a la vera del arroyo mientras los más pequeños pescan hay quienes en sus aguas buscan navegar en kayak y apreciar la belleza del entorno desde una perspectiva diferente mientras observan la flora y fauna autóctona del lugar así que esta es una de las tantas alternativas que tenemos para contarte como siempre aquí en Sentida Argentina muy bien y seguimos con más información en Sentida Argentina con el fin de semana largo que tiene muchas actividades vos recién hablabas de los guardaparques que se van a reunir en Puerto Iguazú justamente para celebrar un nuevo encuentro en la provincia de Misiones exactamente yo tengo información de Misiones porque este fin de semana a largo por el feriado del día del respeto a la diversidad cultural hasta mañana que es 13 de octubre Misiones se ha convertido en un destino clave para quienes buscan disfrutar de eventos y experiencias únicas en contacto con la naturaleza la cultura y la historia que tiene la región entre estas actividades se destaca la Alem Fest de Oktoberfest en Leandro N. Alem que se extiende hasta el 13 de octubre mañana y la fiesta nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor de Monte Carlo que belleza por favor un evento que también concluye mañana domingo combinando con la belleza de las flores y con esta celebración cultural bueno durante este fin de semana Puerto Esperanza se va a convertir o se ha convertido en un epicentro de aventura con el encuentro de parapentes y Paratrike se dice así que se desarrollará del 11 al 13 se dice acá en el aeroclub reuniendo a pilotos de la región y también del extranjero además hoy se va a llevar a cabo la travesía internacional de kayaks otro atractivo que combina el deporte acuático con el hermoso paisaje misionero los cielos misioneros van a tener un lugar este fin de semana con una nueva edición de cielo guaraní cena de astroturismo que es una experiencia que combina la observación astronómica y también la sabiduría ancestral en vallá en el entorno natural del parque salto encantado hay muchas culturas aborígenes que recién hablamos justamente por el día de la diversidad que es como que se están integrando y nosotros los tenemos que integrar también y ellos abrirse un poquito más también para integrarnos que sea mutuo un intercambio y bueno el evento está programado para el sábado para hoy a las 18.30 así que vayan tomando notas si están por ahí cerca y va a permitir a los asistentes disfrutar de una cena temática bajo las estrellas hoy me muero de amor que romántico si en un entorno donde la naturaleza y la cosmovisión guaraní se van a entrelazar muy bien muy bien bueno con mucha información y desde misiones nos vamos directo directo a la playa a la costa atlántica tenemos a Ricardo Ceronero conectado sí, sí acá estamos Mariano Norma audiencia aquí en Villagese que ya está terminando el tema de la paella porque a las 15 horas dentro de 5 minutos nada más aquí en la avenida 3 empieza el desfile de Carrosa Villagese durante estos 3 días la ciudad se ha transformado con grandes escenarios de artesanos artistas locales invitados especiales colectividades instituciones productores gastronómicos esta noche la visita de los tipitos en el escenario de 104 y avenida 3 totalmente gratis ¿no? sí, totalmente gratis y a las 15 horas empieza lo que es una de las presentaciones más lindas que tiene la ciudad porque trabajan mucho los jeserinos aquí y lo podemos disfrutar nosotros los turistas los visitantes que estamos en Villagese que es este desfile de Carrosas Alegórica de Cabezudos los cabezudos son muñecos gigantes con una cabeza gigante que representan ciertos artistas ciertos personajes de la República Argentina y continúa luego a las 17.30 en distintos escenarios hay dos escenarios uno el de la Plaza Primera Junta que es 104 y 3 epicentro centro centro total de la ciudad de Villagese y el otro es el escenario 107 que está en la avenida 107 el pasaje 107 donde hay distintas actividades más para la gente local así que son tres días ayer, hoy y mañana con mucha mucha actividad aquí en Villagese así que y por otro lado quería también charlar para hacer esta cierre y que mañana vamos a estar en vivo nuevamente en este especial domingo 13 de octubre maratónico maratónico mañana sí la verdad que ustedes van a tener un maratónico domingo de 17 a 22 horas 5 horas sin parar consecutivas así de todo lo que ocurre en la República Argentina estamos muy contentos realmente también en Centría Argentina y quiero agradecerle a Norma a Mariano Pizarro quiero agradecer a Aiza a Berenice Vieto a todos los operadores que de una forma u otra siguen con nosotros a Amparo Ceronero a Sergio Monzón a Sonia Reisón a Rafael Daniel Panela a Ivonne Corbalan es decir todo lo que de una forma u otra conformamos el equipo de Centría Argentina porque los números siempre mandan y los números en Centría Argentina están muy bien realmente marcamos en septiembre 14.7 de audiencia vamos muy bien muy bien y lo importante gracias a los oyentes también lo importante es mantenerse porque siempre estamos arriba de los de los 10 puntos pero esto esto gracias a un equipo gracias a todo lo que produce el turismo en la República Argentina y nosotros reflejamos en este programa tan federal que lo denominamos Argentina todo lo que ocurre así que vaya mi agradecimiento como cabeza de este equipo a todos ustedes que siempre hacen posible el el desarrollo de Centría Argentina dicho esto mañana vamos a a tener seguramente la salida todo lo que está ocurriendo aquí pero vamos a tener el precio de cómo va a estar la temporada de verano a San Villagé cuánto va a valer una pizzería cuánto va a valer un alquiler de cabañas cuánto va a valer un alquiler de departamento porque aquí hay muchos departamentos en alquiler y la gente ha venido me contaban los rosarinos me contaban mucha gente que ha venido a pizpear un poco a ver si puedo en dueño a dueño hacer el para ir cerrando para ir cerrando y mirando precios porque este año vamos a tener que mirar mucho pero mucho los precios vamos a tener que mirar las sombrillas vamos a tener que mirar las laderitas con 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 frícez para ver si o con las laderitas comunes para llevarla a la plaza los gasebos cuánto van a estar los gasebos para estar en la plaza bueno todo eso vamos a tener que averiguar mañana para llevarle a toda la audiencia de continental cuánto va a valer ver añar aquí en Villa Gesell muy bien Ricardo ya se nos hace la hora 14.59 ya está todo el equipo de fútbol continental perfecto está el amigo ¿queda? no lo sé pero sí debe estar bueno nos reencontramos con ustedes mañana ha sido un placer realmente bueno que disfrute coma mucho y después mañana nos cuentas no se vaya a indigestar no, no para nada el táper lo trae para acá después directamente agüita nada más agüita 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 bueno muchas gracias recuerden mañana desde las 17 hasta las 22 en Sentía Argentina un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar un ave no vuelve en la vista hacia atrás yo digo que el río me lleve hacia el mar soltar y esperar un beso sentido sin miedo a volar un cuento que nunca me encuentro el final la vida no 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 no